Oigan, pues ya estoy aquí en México y una de las felicidades más grandes que me da estar aquí en México, además de grabar y de ver a la gente que quiero, es que veo a mis amigas que tengo mucho tiempo sin ver la malecón. La mala y la Iralis. Veanla cómo viene de sexy la Iralis. La producción, la producción. Y también tenemos aquí a la Katy. Y la producción. Estamos en nuestra cocina y vinieron a cocinar porque cocinan delicioso y tienen una cuenta en YouTube y también en Instagram que se llama Cocina Perrona. Y la verdad está perrona. ¿Qué vamos a cocinar hoy? Hoy vamos a hacer una pasta a la vodka, una pasta rosa a la vodka que se llama Bequia Betola. ¿Y vamos a acabar pedaz? Sí. No, no, no. ¿Sí? Sí. Quiero decirles que no es que sean cocinerías profesionales. ¡Quita tu luz! No. Ellas estudiaron comunicación. A mí me gusta la luz natural. Miren, ¿ven la diferencia de la luz natural? No, pero miren, como son comunicólogas Iralis ya trae su foco. Sí, porque ya hace ratito hubo una nube y se puso gris y se puso oscuro. O sea que mi luz natural no me va a funcionar. No tanto. Pero te va a ser bonita, te lo prometo. No, sí, yo aquí estoy con ustedes, vamos a cocinar. A ver cómo nos vemos, más bien cómo nos saben. Miren, yo lo que les quiero decir es que hay algo muy importante, que Iralis anda muy sexy y la que sale en cámara es la Male, que también eres muy guapa, Male, pero me explican por qué. Pero yo soy cómoda. Mira, yo tengo... Y ella es así, fancy. Tú estás muy alta, entonces ocupo. Y vean la oficial que sale en televisión. A ver, estoy en mi casa, voy a presentar con mis amigas y lo voy a compartir con los que nos siguen en YouTube. De acuerdo. Estoy a gusto. Estás cómoda. Así yo. Ok. Velas, velas, según ellas en casual, en casual. Porque dije, voy a decir algo de mis amigas y se ponen en casual según ellas en pose, velas. No, te enseñaste. En S. En S. No, tampoco. Esa parece una C. S. Ajá. A ver, en S. A C S. ¿Cómo se llama S? A C S con el... Así. A C S. A eso, S. S, no tanto de lado. Cálmate. Muy bien, Male. Bueno, lo que les quiero decir es que a lo mejor ya las vieron en alguna de las historias de YouTube, pero ellas llevan 20 años juntas. ¡Uh! Veinte. Estamos en celebración. Sí. O sea, pensé, yo antes era su ejemplo, pero controné. Y luego, otra vez. Y luego, otra vez. No, 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 más dos veces. No, 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 no. Sigue siendo el ejemplo. Ay, no, pero ahora ustedes son mi ejemplo, de verdad. Ay, gracias. Quiero que me digan la verdad, que nos cuenten cuál es el secreto de durar 20 años juntas. Amor. Tiene que haber mucho, amor. Tiene que haber plática. Te tiene que hacer reír. Comunicación. Mucha complicidad. Mucha complicidad. Mucha negociación. Te tiene que haber de comer bien. Ah, sí. ¿Es todo perfecto en una relación de 20 años? No, por supuesto que no. ¿En ninguna relación? En ninguna. Si es perfecto, es mentira. ¿Y cómo le haces para sobrellevar los problemas cañones? Pues por lo mismo que tienes ganas de estar en la relación. Entonces, si tienes ganas de estar en la relación, cualquier problema lo puedes sobrepasar sin pedo. ¿Cualquier problema se puede sobrepasar? Cualquier problema. Sí. Cualquier problema. Ay, qué padre. Felicidades. Las amo. Vamos a cocinar entonces. Eso. Es su cocina. Pueden grabar como quieran. Es mi cocina. Es mi cocina, pero de ustedes también. Cocina Perrona con Churro. Wow, estos champiñones están gigantes. Wow. Entonces, ¿qué ingredientes necesitamos? Ajo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por eso hay edición. Siempre tengo que repetir como tres veces el cimite así yo. ¿Algo pasa con el quesito? Pasta, queso. Voy como lejos. Mezcla de quesos. Mira, te lo voy a poner así. Sal, pimienta, pasta, pimienta. Esta es una gran recomendación para quien cocine pastas. De verdad. Parece que me pagan. Vamos a verlo porque no vamos a hacer todo. Mantequilla. Ah, muy buena mantequilla. Esta es muy buena aceite de olivo. Parmesano, sal, peperonchino. Bueno, esta es la crema que deben de usar. Sí, mi mamá sabe eso. Siempre para... Ese vodka da dolor de cabeza, güey. Sí, pero es para cocinar. Eso no se va a ver. Vamos a... Ok. Te pregunté si tenías vodka y no me contestaste nunca. No de tus mamás de vodka. Sí, tengo. De Rusia, del barrio, del presidente. No, no es... No es... Ay, qué mentiroso. Tienes razón, no es cierto, me digas que no. No. Ok. Me digas que no. Que alguien hace mucho tiempo, en esa esquimita, de ahí, nos empedó con vodka y Javier. Oh, quién sería. Sí, fue. Defi. Pero, ¿cómo? Si he visto tu programa que tienes de la Caleza Cocina, perrona, cállate, vamos. Pero ya tienen más. Yo quiero el de... Para el que quieras, ponme. Mirad. Pues igual el negro porque tienes... El negro, cuadros. Ok. ¿Tengo cuadros? Abajo. ¿Esos son cuadritos? Sí, traigo un cuadrito. Tres cuadritos. Oigan, ¿y con qué me salen? Ok. Está muy arrugado. Está muy arrugado. Ok. Cocinamos tomando algo, comiendo algo. ¿Cómo suelen cocinar? Con una estela. Yo siempre me tomo algo para... ¿Una chelita? Yo no, porque yo grabo. ¿Te quito este moño o no? Y miren, vestuario y todo. Estoy bien. ¿Me hago una colita para que no caigan perros? No. Está perfecto. ¿Y cómo fue la decisión de que Mal era la que iba a estar frente a la cámara? ¿Cómo empezó a cocinar perrona? Porque yo no cocino así. Sí, yo puro sándwicharía. Ah, ok. ¿Y cómo... ¿Y cómo surgió? ¿Esta idea de hacer cocina perrona? Ajá. Eso está muy bonito. Platíquenme. Te voy a decir la realidad. Sí. Un día tenía como 20 personas, amigos, que cada vez que subía un platillo en mis redes, me pedían la receta. Ajá. Lo que sea, a todos. Y un día le dije, ¿sabes qué? Deberíamos de grabarlo para decir, ve y velo. O chingada. Ajá. Así fue. Así literal fue. El agua. Quiero saber que... A la productora. Ok, todo el mundo te pedía las recetas. Y luego ya decidieron, ¿qué? Yo le decía, mira, ¿por qué no mandas un audio sin decir nombres? Esto se hace así, ta, ta, ta. Pero seguían haciendo preguntas. Ajá. Entonces digo, ¿por qué no? ¿Sabes qué? Si no hay que grabarlo. Y ya. No teníamos nada que hacer con la cuarentena. Literal nada. Sí, literal. O sea, un día amanecí muy bien. O sea, como que mi maquillaje estaba bien, mi pelo estaba bien y todo. Y empecé a cocinar unas hamburguesas de soya que ya subí la receta. Buenísimas. Y me dijo, espérate, ¿sabes qué? Te voy a grabar. Y ya me empezó a grabar, pero sin tener nada. Y así lo hicimos como en febrero, ¿verdad? Sí. Y después empezamos así, poco a poco. Y fue como, pues fluyó y le decimos. Y de repente ahí empecé a editar el primero en iMovie, o sea, caótico. Y luego ya fui bajando aplicaciones y así. Ok. Y ya. Ya se hicieron unas pros. Me encantan sus tomas. Así. Deberían de editar mis videos, que yo los hago tan caseros. Ay, decir. ¿Cuánto se tardan editando? Felizmente. Depende. Es que, o sea, en total, es que son muchos minutos de grabación. Siempre tratamos que sean de 10 minutos, máximo 13, para que no sean como tediosos y la gente los vea todo y todo. Entonces, de media hora de estar grabando diferentes tomas, se comprime a 10 minutos. Y eso es lo más laborioso de todo. ¿Ven lo que es trabajar con la pareja? ¿Tienen? Yo se los recomiendo. Esta anda muy mandona. Mira. Breve. Ok. Me están regañando. Aquí hay pruebas. Estoy grabando todo. Sí. Ok. Listo. Los ingredientes son. Y, espérate. Los ingredientes son. Pasta de tomate. Esta se las recomiendo muchísimo. Cuando compren, para hacer cosas italianas, compren que el tomate sea de Italia. Y tiene que ser pulpa de tomate, porque la necesito molida. Ajo. Sal. Pimienta. Vodka. Crema Lincoln para batir. Esta usen, por favor, cuando usan pastas. Peperon chino. Esta es mi recomendación de los quesos, de mezcla de quesos italianos. Vamos, mantequilla, parmesano, el mejor aceite de olivo, y pasta. Yo voy a usar cazareche, y no, no termine ahí. Y hongos. Muy importante. Y, pues, vamos a empezar nuestra súper receta con nuestra súper invitada, que viene. No, pero no se ve mal. ¿Cuál? ¿Cuál es la máscara atrás? ¿Y por qué querían cocinar en mi cocina? Querían encendiar mi cocina. Miren nada más cómo están todos los hombres slameándose. El pendeurado va a salir. ¿Qué onda plena es? Aquí la Monse desde la cocina perrona, porque la Malle se enfermó. Entonces, yo voy a hacer una pasta que se llama... Pasta, se llama cazareche arabequia bétola. Pasta, que es una pasta de rosa, con vodka, pues. Es una pasta para el cólico, pues, ya, para la gente que le gusta el chupe. No, 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 no es cierto, no te pones borrachada. Sí, no se va por el cólico. No estaba enferma, como vieron, pero me quería robar cámara. Cuatro. Los ingredientes son pasta de tomate. Esta se las recomiendo muchísimo. Cuando compren, para hacer cosas italianas, compren que el tomate sea de Italia. Y tiene que ser pulpa de tomate, porque la necesito molida. Ajo, sal, pimienta, vodka, crema Lincoln para batir. Esta usen, por favor, cuando usan pastas. Peperon chino. Esta es mi recomendación de los quesos, de mezcla de quesos italianos. Mantequilla, parmesano, el mejor aceite de olivo, y pasta. Yo voy a usar caza leche, y no, no termina ahí. Y hongos, muy importante. Y, pues, vamos a empezar nuestra súper receta con nuestra súper invitada, que ahí viene. ¡Ya! ¡Tarán! Oigan, plebés, me faltó albahaca. ¿Se te olvidan mucho los ingredientes? Me pasa. ¡Estoy diciendo que se me hago colita! ¡Otro! A ver, muy importante. Si van a ir a la cocina, a cocinar. ¡Háganse, recojanse el velo! ¡Y tome el viotina! ¡Y tome el viotina! ¡Y tome el viotina! ¡Se te está caer en el pelo! ¡No, hombre, tengo un chorro de pelo! Si tomo el viotina, voy a calar como los hombres veñoros. ¿Como león? ¿Cómo eres? ¡Mi tabla! Ya vas a empezar de presumir. ¡Mmm! Y ahora vamos a pelar nuestros ajos con mi súper pelador de ajos. ¡Con una pasta! Y, ajá, pene, pero bueno, sin pensar mal. Y los vamos a desvenar, ¿ok? Mira, les voy a enseñar. Mételo. Así adentro de él. Ajá, adentro completo. Y ahora sí, traca, 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 traca. Y ahora ya sacalo. ¡Tarán! ¡Ay, guau! ¡Se perdió! ¿Dónde quedó? ¡Édalo! ¿Y si te quedan ganas de comer después de cocinar? ¿O eres de esas personas que cocinan y ya no les da hambre y quieres que los demás se lo comen? Depende. Si no he comido, sí. Sí me da. Y terminamos después de las 20 mil fotos y cosas de las comidas y todo, ya muertas de hambre, voy. Así ya de caníbal. De devoraz. Sí. Pero hay veces que sí entiendo esa teoría de que si cocinaste mucho tiempo. Ya no quieres comer. Sí, ya se te va como que ya no quieres comer eso. Es raro, a veces sí pasa. Ya tenemos nuestro sartén recalentado y mi asistente, por favor. ¿Cuánta mantequilla, señorita? Así como es como unos 10 gramos de mantequilla. ¿Eso? ¿Un poco más o no? No, todavía no. Ok. Y échale un chorrito de aceite de oliva también. Vamos a empezar a hacer nuestro champiñón. ¿Así o más? Un poquito más. Perfecto. Ahora ponle un poquito de ajo. ¿Y está? Ah, está. Un poquito. Ajá. Ok, agarra ahí la onda. ¿Ya nada más? Ya, 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 ya. Acá. Le ponemos un poquito de peperón. Pepe, perdón. Y acuérdense, los champiñones. No se ponen en bulto porque tampoco se doran. Ah, tiene que estar separadito. Sí, tiene que tener espacio. Ahora, ¿cómo lo suben? No se ponen en bulto porque no se deshace. No se ponen en bulto. ¿No? No se ponen en bulto. Sí. pasas la energía de cómo vas cocinando, ya ven como agua para el chocolate, que si cocinas llorando, pasas la tristeza, si cocinas enojada, pasas el coraje, si cocinas con amor, te pasas la tristeza, que no se les queme, los que ya van listando hay que sacarlos, verdad, así es, y esto es un espacio, está bien, no importa, porque hablan italiano, hablan italiano porque me piacciono mucho, que dice, es cosa bellísima, es cosa buenísima, es buenísima, bellísima, me piace mucho el italiano. Es momento de planear nuestro postre. Esa mierda. Esa mierda. A ver si hay que encontró. Wow. Esa mierda, mira mi cocina, me la vas a quemar. Vamos a hacer nuestra salsa de pomodoro, de tomate, entonces un poquito de mantequilla, a fuego lento, a fuego lento, un poco de óleo, más aceite, ya sé, no pienses tan dietético. Ok, los ajos que faltaban, los sobraron. Los ajos, es que es la salsa, así es, y ceperoncino. Bien, ahora nuestro ajo ya sudó, y es momento de agregar nuestra puntata de pomodoro, de tomate. Acuérdense de este tip, en las latas, siempre quedan mucha salsa y adhesa. Pero yo, ¿sabes que hacía? Es que lo puedes mirar, échale, en una lata, mira, les voy a pasar otro tip, le echas a la salsa, ¿no? Ya, le mueves, le mueves, le mueves, le mueves, y la otra lata, y así no le echas tanta agua. Pero es que sí lo necesita, ¿eh? Ah, ok, les estoy enseñando a horrar, miren, usted dejó ahí. Ajá, muy bien, todo se tiene que aprovechar en nuestro horario, hasta el horno para huellos. Y un poquito más. Muy bien. Perfecto. Que se mezcla, ¿no? Sí, mezcla. Dejándolo en el fuego lento. Ajá. Se puede subir a medio. Ay, me dijiste que le bajara. Sí, porque se me está evaporando ahí el tomate. Son como dos cucharadas de pasta de tomate. Así es. Aquí está. Ahí. Mezcla, mezcla, mezcla. Mezcla, mezcla. Mezcla, mezcla. Mezcla, mezcla. Mezcla, mezcla. Y es momento de que voy a agregar por sabor. Sí, vence. Nada más denle una apretada a nuestra albaca porque la voy a sacar. Y eso es para que libere los sabores. Cholet. Hay que dejar de cocinar este tomate que está crudo. Sí, gracias. Así es. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Ya tengo hambre. Ya sé. Yo también. En esta casa todo es pornográfico. Apreciamos la belleza. Ok, ya hervió. Les platico. Ya nuestra salsa ya se cocinó y es el momento de sazonarla con sal, azúcar, acuérdense. Es muy importante. ¿Te acuerdas? Para quitarle lo ácido. Sí, que no te gustan a ti de repente que pides. Sí, no. Las pastas rojas si no le quitan lo ácido. Perdón, pero me sale como vomitada. Sí, exactamente. Es esto. Si no le ponen azúcar, de verdad, es otra cosa. Es amarga y fea. Ok. Mezclen. Y aquí prueben. Y si quieren más de una cosa le ponen. Quieren menos, pues ya se chingaron. Nada más le ponen. Aquí, ya que sazonaron y todo. ¿Qué? Falto decirles que hay que irlo probando porque a lo mejor necesita un poquito más de azúcar, un poquito más de sal. Así pasó. Más sal, más azúcar. Le puso más azúcar y más sal. Ajá. Ahorita aquí tenemos una salsa al pomodoro. O sea, al tomate. Ok. Hasta ahí. Y ahorita vamos a hacer rosa. Por favor. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tú échale. Sin miedo. Tú échale. A ver, paramos. Ahí va como medio litro, un poquito más de medio litro. Sí, así ya va a estar bien. Se ve buenísimo. Sí. Lo quiero probar. Sí, vale. A ver cómo vamos. Así no como hago. Ocho. Mmm. ¿Sí? Mmm. Mmm. Buenísima la salsa, malé. Mmm. Qué bueno. Digo que es muy, muy buena esta receta, ¿verdad? Muy buena, sí. Bien. Sácale las dos. Sacamos las ramitas. Que las pueden dejar, ¿eh? Esto es por presentación. Sí, se ve más bonita quitarlas y mejor de por precisión. ¿Por qué no le ponemos frescas? Ándale, ya, mirá. Uy, más vale que las quitarlas bien, porque si no me va a decir, ¡Ay, la dejaste! La dejaste. Mmm. Es muy bonita. En paz. Miren quién es. Bueno, los dos afrende. Ok, ahora vamos a, hasta ahí va, sí o no. Delicioso. Muy bien. ¿Le vas a echar el quesito? Vamos a agregar estos, mezcla de quesos italianos, un poquito. Y más, así, un puñito. Para que dé un toque rico. No sabe. Un poquito más, ya. Muy ricos. Mmm, hombre, esa combinación de ingredientes va a estar. Ya, me estoy muriendo de hambre, madre. ¿Cuánto falta? Ya. ¿Cuánto falta? Ay, no me has cocido la pasta. ¿Ves? Burra. Ay, esa fue la primera que debimos de ver. Pongan la pasta primero, para que vaya. No, porque se cose de más. Ah, sí, porque tiene que estar al dente. Ah, la vas a aumentar así, para que vean cómo va a estar al dente. Pero esta es chiquita. Pero bueno, sí. Está al dente. En fin, es mi cocina, ¿no? No. La pegamos en el techo. ¡Puc! Se va a limpiar. Uy, ya la me... Y esta pasta, esta salsa, ya está perfecta. Veanla, por favor. Quiero que vean esto. Se me está haciendo agua en la boca, literal. Ahora, echamos sal. Acuérdense, echarle bien de sal, si no, no sabe nada a la pasta. Y el... Dizque cebollita y... ¿Aceite de oliva? No sé qué ponen, para que no se pegue. No, aceite de oliva es un errosísimo. No lo pongan. ¿Por qué? La pasta... Ajá. Cuando tú le echas el aceite de oliva, hace cuenta que se sella. Entonces, yo la voy a terminar de cocinar en mi sal, si necesito que chupe, la absorba. ¿No sabe de eso? Se llaba con el aceite de oliva. No, siempre no hice mal. Es un tipo. Ya ven, qué bueno que estamos aprendiendo en cocina perrona. Así. Y ahora le vamos a echar la... Ya la pasta, ¿no? Ya hecha. Cuando hierve el agua. Y esta que se me ha dicho, ¿no? Casareche. Casareche. Mientras se cocina nuestra pasta... Tapadita, para que esté más rápido. Ajá. Hasta que ya empiece a salirse, porque luego el agua... Te vas a quemar. No, no te quemas. Así un poquito chueca, para que salga el vapor. Hay que rallarle parmesano. ¿Cuánto? Sí, tú échale. Nunca está de más el parmesano. Así que... Haz brazos. Tú puedes. Y listo. Esperamos nuestra pastita. Mi pasta, ya está. Antes... A ver, ¿cómo sabemos que ya está? Ah. No. No se pega, Marlene. Porque la voy a terminar de cocinar acá. Entonces, todavía no está al dente. Pero aparte, yo creo que es con espaguetis, no con este tipo. Ah. Siento. Está durita. Ajá. Sí que está muy durita, como que todavía no está lista. Así es. Entonces, la pones medio durita ahí. Ajá, para aquí terminarla de cocinar. Ok. Y acuérdense de siempre agregarle sus salsas de pastas, agua de la cocción de la pasta. Muy importante ese tip, porque es donde vamos a terminarla de cocinar, es aquí. Ok. Me quiero comer, ya quiero comer. Listo. Ya vamos a comer. Vean nada más qué delicia. No mames. Bueno, ahorita que lo prueben. Qué bonita tu bojilla, me encanta. Ay, gracias. Mmm. Y ahora sí. Ya puedo probarla. Ya. Finalmente, vamos a probarla. A ver qué opinaré. Mmm. 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 Esas palabras. Delicioso, Manny. Delicioso. Sí. Esa no te la he tocado, ¿verdad? No. Se la súper recomiendo. Está. Mmm. Mmm. Perrón. ¿Cómo? Felicidades. Estoy comiendo todo. Cocina perrona. Las mejores recetas. Wow. Mmm. Gracias. Ya me salió. Mira, mira. Perrón. Qué rico, ¿no? Pues acabamos de cocinar. Hace un calor horrible, ¿verdad? Pero muy rico, Manny, la verdad. Y muy bien. Y Rally, esto estuvo muy elegante para estar en producción con su minifalda y todo. No, sí. Hay que estar elegante. También la Katy. Las productoras más guapas aquí, la más guapa. Exacto. ¡Uh! ¡Provechito! Gracias.